Hay imágenes de Fanny para ti. Pero tú, chica, ¿en qué mundo vives? Patri, si él veía esas imágenes mías, no las aguantaba. Madre mía, ¿qué más? ¿Qué más? Pensaba que iba a ser incapaz de comportarse así, casco de persona, de verdad. La última tentación. No va a ser como hasta ahora. El miércoles a las 10, en Telecinco. Mediaset España. Donde pasa lo que pasa.